que siempre quiere hablar cuando yo estoy en las redes, viene de la ambona a hablar sin el tema, no hacer nada de ella. Es que cuando tú oyes Cardi B, tú quieres la ambuciar por un bochinche y es una gran pena que tuvieron que poner una insípida, una incapaz en Univision para ver la República Dominicana, para verse en mal. Tú sabes, hasta me dio como vergüenza ajena, me dio a mí. Entonces cuando yo les digo, hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, a mí me quieren comer, entonces tienen una insípida hablando por la gente dominicana en habla, ay Dios, ay, 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 ay. Ahora la gente de Univision Mundial va a pensar que uno es loco, porque no somos locos. Pero tú sabes, la gente quiere lambuciar problemas que no son de ellos, o temas que ellos no saben de dónde que vienen. Entonces se ponen a mentir también, de que yo le quité una página, esto y el otro. Tú buscate problemas conmigo para luz. Yo no, es más, cuando Worldland Star te puso tu videíto que tú dijiste que tú quieres flow de Mami Cardi, yo escribí La Fall Out y a mí me gustó, a mí me gustó tu musiquita. Entonces yo pienso que la gente te estaba comiendo a ti, porque tú dijiste que, yo creo que la muchacha dijo de que, oh, Cardi B puede ser el cuero, pero yo no, esto es el otro. Así fue que la gente comenzó a comerte. Entonces tú, tú te poniste, tú te poniste mierda. Si la página tuya te la bajaron es porque tú estabas haciendo cosas vulgar, no porque yo. So para de estar yendo en shows, hablando mierda, hacer uno, hacer uno ver como uno es loco, o como uno es bruto, o como uno es estúpido. Hacer nuestro, hacer nuestro país verlo en bajo, en estupideces, en temas que no saben. Y yo le quiero decir algo, ¿no verdad? Los dominicanos no tratan mal al haitiano. Y yo no dije que los dominicanos son racistas.